hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 527 en estos últimos días he estado actualizando mi terminal linux y no me refiero tanto a el emulador de terminal a la herramienta la aplicación que estoy utilizando para trabajar con la terminal sino más bien al conjunto de herramientas que están por detrás todas las herramientas todo el conjunto de herramientas que utilizo de forma habitual junto con la terminal por ejemplo me refiero al al shell a la shell que estoy utilizando a zsh me refiero básicamente a todos los complementos que tengo instalados con la shell me refiero a starship es decir al prompt particularizado que tengo yo a las herramientas que tengo para moverme a lo largo y ancho de la terminal me refiero a todas esas herramientas y básicamente pues a los scripts que estoy utilizando para tenerlas actualizadas y no solamente esto sino que también a los dos files de forma que bueno forma todo un totum revolutum que me permite no solamente manejarme con mayor soltura y facilidad en la terminal sino que también tenerlo todo perfectamente organizado y actualizado total que estos días mientras estaba haciendo esta actualización y revisión de todas las herramientas me he dado cuenta que cada vez más de estas herramientas son herramientas implementadas en rush y es más yo te diría que las herramientas principales que actualmente estoy utilizando son todo herramientas implementadas en rush lo cual me llama muchísimo la atención y ha sido precisamente este hecho el que me ha puesto o me ha hecho poner el foco precisamente en la iba a decir necesidad pero bueno por lo menos conveniencia de tener rush instalado y utilizar rush para instalar todos estos paquetes en tu propio equipo y es que realmente los últimos vídeos que he publicado en youtube muchas de las personas que me preguntan me preguntan precisamente por qué herramientas o cómo tengo yo configurada la terminal para que se vea exactamente cómo se ve y no solamente para que se vea cómo se ve sino también para conseguir moverse exactamente igual de la misma manera que me muevo yo y en este sentido yo creo que la herramienta fundamental es que te instales rush y a partir de ahí que instales todo el resto de aplicaciones y esto es precisamente lo que te voy a hablar en este episodio del podcast de hoy así que voy directo al turrón y lo primero es por qué instalar rush como te decía de verdad que estoy realmente sorprendido con la cantidad de herramientas aplicaciones servicios que últimamente están apareciendo en rast es muy probable que si no estés metido en el mundillo de rast no te hayas dado cuenta de esto pero yo que estoy muy metido en esto cada vez veo muchas más herramientas y no solamente herramientas nuevas que te sorprenden por las posibilidades que tienen sino también herramientas que vienen a sustituir a herramientas existentes por ejemplo todas aquellas que vienen a sustituir y reemplazar las herramientas a las betustas herramientas gnu y por qué es todo esto bueno pues básicamente todo este enjambre de nuevas herramientas no solamente reescriben la propia herramienta la betusta por ejemplo herramienta de gnu sino que además lo que hacen es aprovechar todas las ventajas que te ofrece por un lado rast por otro lado aprovechar todas las novedades que se han ido incorporando en por ejemplo emuladores de terminal como puede ser kitty el emulador de terminal que estoy utilizando yo y no solamente también esto sino que también todas las novedades y todas las nuevas características que ofrecen los ordenadores de hoy en día digamos que las herramientas las tradicionales herramientas gnu se han quedado o se han ido quedando obsoletas mientras que todas estas nuevas herramientas vienen a darle un toque de frescor un nuevo como te diría un nuevo impulso a todo lo que se refiere a la terminal y por qué por qué realmente te digo que las instales con rast bueno pues lo que te digo de que las instales con rast es porque es tal la cantidad de avalancha de herramientas que yo creo que muchas de estas herramientas no les da tiempo a los repositorios mejor dicho no le da tiempo a las distribuciones a incorporarlas por la velocidad en las que vienen o están apareciendo y no solamente por la velocidad con la que están apareciendo sino con la velocidad con la que se están actualizando y es que la mayoría de todas estas herramientas se renuevan de una manera muy rápida quiero decir actualmente rast tiene una explosión brutal y esto realmente se nota muchísimo sin embargo te estoy diciendo que instales todas estas herramientas todos estos paquetes que los instales con rast pero por qué instalarlos con rast qué pasa con los repositorios pues sí esto es una de las cosas que siempre me ha preocupado en el sentido de que una de las grandes ventajas que nos ofrece linux es precisamente la posibilidad de instalarlo todo desde repositorios desde los repositorios oficiales de ubuntu o bueno de ubuntu o de la distribución que estés utilizando o desde repositorios no oficiales de esta manera todos los paquetes que tienes instalados en tu equipo siempre los tienes actualizados y no te tienes que preocuparlos de buscarlos por internet sino que ya hay alguien que se ha preocupado por ti de recopilarlos y meterlos en una especie de tienda de software que al fin y al cabo es lo que es un repositorio esto te da una gran ventaja porque no te tienes que preocupar de nada simplemente te tienes que preocupar de realizar búsquedas en los propios repositorios pero nada más y a partir de ahí instalarlos y simplemente te tienes que preocupar eso sí de cuando llegue el momento pues actualizar todos esos repositorios para que se actualicen todos los paquetes que tienen por supuesto que esto es una gran ventaja y es precisamente la gran ventaja que yo le encuentro a los repositorios tanto los repositorios oficiales como los no oficiales por ejemplo una brutal ventaja que tienes con art linux son los repositorios a ur donde puedes encontrar muchos de los paquetes que te voy a mencionar hoy que ya están disponibles dentro de esos repositorios a ur y en este momento claro te estarás preguntando bueno pero si está de los repositorios a ur porque utilizar los repositorios a ur y no utilizar en vez de utilizar rast bueno porque la evolución es tan rápida con rast que si lo que quieres es exprimir al máximo linux mi recomendación de nuevo es que utilices rast pero y qué pasa con los repositorios bueno pues lo que pasa con los repositorios es que básicamente también puedes utilizar los repositorios o el repositorio o digamos que la tienda de paquetes que tiene rast porque rast funciona también con paquetes igual que pueden ser cualquier otro lenguaje de programación de los modernos por ejemplo te hablo de python con python también puedes instalar paquetes utilizando el gestor de paquetes de python que es pip bueno pues esto mismo lo puedes hacer con rast con varias ventajas que te comentaré más adelante pero ya no te tienes que preocupar de dónde tengo que instalar el paquete con rast simplemente utilizando cargo que es la herramienta que te contaré más adelante puedes instalar los paquetes vale ya me has medio convencido de instalar rast para instalar los paquetes pero es muy difícil instalar rast bueno pues lo cierto es que no es nada complejo al revés simplemente tienes que ejecutar una línea en la terminal para tener instalado rast para luego empezar a instalar paquetes probablemente necesites cosas adicionales porque lo que vas a hacer es compilar si como lo estás oyendo vas a compilar todos estos paquetes utilizando rast esto tiene ventajas e inconvenientes evidentemente te vas a encontrar con que puede ser que algún paquete no compile en general todo lo que he encontrado hasta el momento compila y funciona perfectamente y la instalación como te digo es súper sencilla dentro de unos días publicaré un vídeo donde podrás ver exactamente cómo se instala rast en principio lo voy a hacer en car en ubuntu pero igual que lo hago en ubuntu lo puedes extender a cualquier otro lenguaje de programación son realmente sencillos de instalar bueno dicho esto y cómo funcionan los paquetes en rast bueno pues como te decía anteriormente rast tiene un gestor de paquetes que se llama cargo y este gestor de paquetes te permite buscar paquetes dentro de los repositorios o dentro del repositorio de cargo o sea dentro de crates.io que es donde están todos los paquetes digamos que un paquete está compuesto de varios crates y los crates un crate es un ejecutable o un binario que se puede generar a partir de un determinado paquete bueno pues como te decía con cargo puedes buscar paquetes instalar paquetes y desinstalar paquetes el funcionamiento es tan sencillo como cargo install y el nombre del paquete así de sencillo y desinstalar tan sencillo como cargo un install y el nombre del paquete tan sencillo como esto claro que aquí queda algo pendiente y las actualizaciones si esto es algo que me tenía realmente preocupado en tanto en cuanto la gran ventaja como te decía anteriormente de los repositorios linux es que precisamente puedes instalar todos los paquetes utilizando los repositorios oficiales no te tienes que preocupar de nada pero no solamente instalar sino también actualizar cada vez que realizas una actualización se actualizan todos los paquetes que tengas instalados en tu equipo bueno pues existe un complemento para cargo y es que cargo también permite instalar complementos que fácilmente te va a ayudar precisamente a instalar esos paquetes no solamente instalar perdón sino actualizar se llama cargo update cargo update es un complemento una un complemento para cargo que simplemente te va a permitir instalar perdón a actualizar los paquetes de una forma súper sencilla tan sencilla como ejecutar cargo install-update y el nombre del paquete que quieres actualizar pero no te preocupes porque si quieres actualizarlos todos simplemente tienes que ejecutar cargo install-update menos a o menos menos al de esta manera los vas a poder actualizar y instalar todos ya he visto por todo esto que es realmente sencillo instalar tanto rast como instalar paquetes directamente desde los desde crates punto y o no te tienes que preocupar y a partir de ahí la actualización y qué paquetes tengo ahora actualmente instalados pues como te decía esto es algo que realmente ha llamado la atención pues de la gente que visita el canal que cuando me ven trabajar con la terminal ven toda la productividad que le saco y no solamente la productividad que sí que también sino que el prompt que tengo el prompt que utilizo es realmente llamativo y las herramientas que utilizo por ejemplo a twin son realmente llamativas así para que te hagas una idea y aunque esto ya lo he comentado en algún que otro podcast tengo algunas herramientas como las que te voy a nombrar a continuación la primera es starship que es precisamente este embellecedor del prompt que te permite tener un prompt realmente funcional no solamente es que sea un prompt bonito sino que además es un prompt productivo en tanto en cuanto vas a encontrar todo tipo de información del directorio en el que te encuentras es completamente personalizable y completamente adaptable a tus necesidades si eres un programador en python puedes añadir o incorporar aquellas herramientas que más te interesen para estar informado del directorio en el que te encuentras si estás directamente en un environment o lo que tú necesites la siguiente de las herramientas a tu in a tu in es un potenciador del historial y es que al final una de las cosas que más hago habitualmente es buscar en el historial qué cosas he ejecutado así y probablemente a ti te suceda lo mismo bueno pues a tu in te permite realizar las búsquedas de una manera brutal porque almacena todas esas búsquedas en base de datos lo cual te permite ir súper rápido es espectacular otra de las herramientas toxide toxide es una herramienta alternativa a zeta o auto jam que lo que te permite es moverte de una manera súper rápida en tu terminal te permite desplazarte de un directorio a otro directorio vamos sin pensarte nada y además tiene la ventaja de que cuanto más visitas un determinado directorio más en la parte superior lo pone de forma que cuando tú quieres volver a visitarlo él va a preferir ir a ese directorio frente a otros más herramientas regret regret probablemente es una de las herramientas que se ha convertido en un imprescindible al final se trata de realizar búsquedas utilizando patrones en todos los archivos que tengas y además lo hace una velocidad de de vértigo yo de hecho lo tengo incorporado en neobin para realizar propias búsquedas dentro es espectacular y otras dos herramientas que te quiero comentar la primera es skin que no es ni más ni más ni menos que un footsie finder una alternativa a fzf pero con las ventajas como siempre de rast y funciona espectacularmente y la última que es una de las herramientas que últimamente estoy utilizando más es just just es un ejecutador por decirlo así es una herramienta que lo que te va a permitir es ejecutar ejecutar determinadas líneas para que lo tengo pues para ejecutar pues script personalizados para un determinado entorno o para un determinado directorio para ejecutar en acciones directamente en un contenedor docker como por ejemplo los contenedores docker que te hablaré el próximo jueves tanto fail to ban como krausek todo esto pues lo puede hacer directamente con just de verdad que es una herramienta que yo te diría que es imprescindible pero esto es por citarte algunas tengo otras muchas instaladas como pueden ser teret virut arce cs minifire gitui grass hack rast y rain que es precisamente lo que puedes ver en el vídeo tracer en fin una gran cantidad de herramientas así que yo te lo recomiendo si quieres estar a la última y sobre todo si quieres exprimir el terminal linux de verdad que te recomiendo que instales rast y empieces a instalar paquetes porque vas a disfrutar una barbaridad y nada más esto es precisamente lo que te quería contar en este episodio del podcast así que espero que te haya gustado y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recuerda que si puedes una valoración ya sea en ebooks en apple podcast en spotify en donde quieras me va a venir fantástico recordarte que este es un podcast de la roca de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que este es un podcast recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego